1, 2 y 1, 2, 3 ¿Reinventarse o morir? O al menos eso es lo que siempre hemos escuchado Pero, ¿es tan fácil reinventarse? ¿Cómo podemos mantener la motivación durante ese proceso? ¿Puede un canal de YouTube convertirse en la empresa que le hace los videoclips a Operación Triunfo? Para hablar de todo esto, hoy me acompaña un auténtico maestro de la reinvención Joaquín Reisa Le faltará tanta calle como a mí Dios, que me mojo Voy de camino al estudio de Podimo, así que vamos a descubrirlo Me falta calle Un podcast del pringado de Sergio Macías En Pondimo Podimo Podimo No, Podimo En Pondimo Por cierto, lo que dice aquí Con que mi hermana Muy buenas a todos y bienvenidos a este décimo cuarto episodio de la segunda temporada de Me Falta Calle Yo soy Sergio Macías y estoy muy contento porque hace unos episodios cuando vino Chim Yo ya dejé caer que algo iba a pasar y efectivamente hoy va a pasar Hoy viene la persona más curiosa del mundo porque no para de mirar las cámaras que tenemos en el estudio Hoy ha venido a hacer el ridículo Joaquín Reisa Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué ilusión Espero haber pronunciado bien el apellido Joaquín Reisa, sí Hay fonema ahí que yo no controlo A ver, ¿quién dice Reisa? Es como muy... Bueno, con un 5... Sí, efectivamente Un 5 o 6 créditos que se decía antes, ¿no? Efectivamente Vale, tengo muchas cosas que preguntarte Vale Hoy he cambiado un poco la dinámica Vale Pero lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy cansado un poco porque es que llevo una semana que por mucho puente que es ahora No, no Estoy de un lado a otro corriendo, haciendo esto, haciendo lo otro Pero bueno, pero muy bien, muy contento Con muchas ganas de estar aquí Qué bien, qué bien Tenía muchas, muchas ganas de este momento Me sorprende un montón que me lo digas, que me lo has dicho ya muchas veces No, de verdad Es como... No sé, me da mucha ilusión que me invitaras Es un poco el meme que dices que estás cansado de un descansito que llevamos un trote de ahora Sí, me lo pasa muy bien, no vuelvo Chao No, no, realmente Pues mira, te he dicho que vamos a cambiar un poco la dinámica Porque normalmente esta pregunta, tardo en hacerla, pero te la voy a hacer del tirón Estás en el banco de Me falta Calle Así es ¿A ti te falta Calle? Yo creo que depende un poco del contexto Diría que sí, en muchos ámbitos Porque es verdad que todo lo que es la parte social siempre me ha costado un poco Sí Y he sido mucho de salir y todo esto Entonces por eso me falta mucha calle Pero luego creo que para ser relativamente joven, cada vez menos Pero bueno, creo que he vivido muchas cosas que me han dado mucha calle también O sea que estoy ahí un poco en el limbo según el enfoque que le demos Me alegra que saques el tema Porque te quería hacer la pregunta antes Porque siento que normalmente presento a la gente, ¿sabes? Pues tú quién eres, qué has estudiado, qué has hecho con tu vida, no sé qué, no sé cuánto Y siento que tu experiencia en toda tu movida laboral Es compleja Hay mucho, hay mucho ahí Entonces siento que puedes ser un poco como el hilo conductor del programa Porque siento que tengo muchas cosas que aprender de ti Jo, qué guay Sobre todo porque es que yo a esta persona la sigo desde que soy muy, 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 muy pequeño Es un poco traumático cuando la gente te dice esto En plan de, buah, eres mi infancia Y yo, ¿qué edad tengo? No, no nos llevamos tanto, no nos llevamos tanto Pero yo recuerdo, porque a ver, primero que todo A ver, por el principio Por el principio, yo lo que quiero hablar es de reinventarse Porque tú te has reinventado muchas veces Muchas, muchas veces O sea, como que todo lo que hacía es de repente DJ evolucionaba a otra cosa Y eso a otra y a otra y a otra Y R que R, Y R que R, Y R que R Entonces lo primero que hiciste Estudiaste Publi, Periodismo y Comunicación Audiovisual Joder, ¿cómo te lo sabes? Ergo, Dios castiga, tres veces Efectivamente Por eso te digo que te sigo desde muy pequeño Porque yo estudié Publi Y me acuerdo que en ese momento como que no era tan No se estiraba tanto Yo recuerdo negativas en mi familia Ante mi decisión Y entonces ver a gente que estudiaba Publi Era como que te llenaba un poco de Ah, hostia, mira Qué guay Que podría hacer yo esto Que luego eres youtuber, ¿sabes? Era un poco mi... Igual eso no era muy bueno decir eso a tu familia No, no, no De hecho, una cosa que ahora cuando me preguntan Los chavalitos jóvenes Que me hacen a mí sentir viejo Digo, estudiar publicidad no es ser influencer No tiene nada que ver Yo tengo un podcast, pero no son sinónimos Efectivamente Les cuesta pillarlo un poco Entonces, estudiaste... ¿Era triple grado? Triple grado, eso es Joder el tío No existe como tal el triple grado Entonces lo que hacía la universidad Era como compaginar un poco todo Convalidar cosas y tal Y más o menos te montaba un plan de estudios De tres carreras Pero al final eran tres carreras Jolín la leche Sí Y entonces ahí ya empezaste a ser youtuber Eso es O My Global News De hecho, en realidad Empecé a ser youtuber antes de entrar en la carrera ¿Ah, sí? Sí Es que he borrado mucho vídeo He borrado mucho vídeo He borrado mucho vídeo Me he fijado Los orígenes son turbios Sí, sí, sí Los marketing turbios dan mucha vergüenza ajena Entonces, yo empecé en YouTube en verano de 2011 Con 16 años Hostia Por puro aburrimiento Porque claro, por esa época no había ni concepto de youtuber Ni el movimiento influencer O sea, en Estados Unidos se empezaba a ver algún perfil Pero nadie Le decías a alguien youtuber Y no entendía qué estabas diciendo Entonces yo empecé por aburrimiento Porque me gustaba hacer vídeos Venía de antes del colegio Mundo de visual Y dije, bueno, pues ya que me aburro Me entretengo subiendo estas cosas a internet Y ahí fue cuando empecé Lo que pasa es que, claro Luego ha habido una progresión De que han ido creciendo Profesionalizándose Sí, sí, sí Es que yo me acuerdo Porque claro, para mí no puede ser Joaquín Ni Reisa Ni Reisha Ni nada Para mí toda la vida vas a ser Omai Es que te veo y no te puedo cambiar el nombre No pasa nada Todavía mucha gente me llama así O sea, el canal se llamaba Omai Global News Para la gente que no lo conozca De Omai Global News A nosotros nos gusta mucho una abreviatura Efectivamente Es que era complejo el nombre Ya reconozco Sí, sí, sí Que no estaba muy bien Es un poco como Chim Que se complicó la vida con el Mike Chimai Que este era como Uy, demasiado información Pero bueno De historia de España Diría yo Así fue ¿Por qué era Omai? Pues era Omai Porque al final Claro, yo elegí el nombre de Omai Global News Porque empecé con un canal de YouTube Que daba un poco noticias en tono de humor Noticias reales Casi como el mundo today Solo que eran noticias reales Pero muy random Eran noticias que tú decías ¿Esto realmente es real? Pero sí Entonces pues dije Bueno, pues como iba a dar ese rollo noticiario Cogí el concepto de Omai God Y de Global News Y lo junté Yo pensándome a un genio de la dialéctica Aquí, claro Luego muy mal para posicionar ese nombre Claro, porque nadie sabe cómo pronunciarlo Ni buscarlo Ni nada Pero claro, era un nombre muy largo No sé qué Omai Global News Es como Dios mío Y entonces la gente De forma bastante orgánica Por pereza Se quedó con el principio De Omai Global News Omai Omai Y me empezaron a llamar Omai Qué fuerte Y yo recuerdo los primeros vídeos Que eran siempre, siempre, siempre Con gafas de sol Joder, sí que vienes de antes Que yo te estoy diciendo Que yo te estoy diciendo Que soy muy, muy pequeño Sí, sí, sí Y luego llegó Es que mira Había un vídeo que era Creo que era La historia detrás de mis ojos O la historia de mis ojos Algo así era el nombre Que era Pero esto, chicos Mucho tiempo Diciendo Yo recuerdo ser pequeño Y buscar en Twitter Ojosomai Sí En plan, no había nada Estaba toda la red hackeada Era imposible encontrarlo Era, pues había, por ejemplo De fondo En un blog de no sé quién Había un frame Donde estoy yo ahí Sin gafas En no sé qué Tal, pero no había Y mucho vídeo De otro youtuber Que se te veía Justo Como justo poniéndote La sabe Desarrollé al final Una habilidad Para, claro, al final Estábamos rodeados De un grupo de amigos Que todo el mundo Pues sacaba la cámara Y se grababa Porque el momento blog Era mucho más común Y al final Desarrollé una habilidad De ver que alguien Empezaba a sacar la cámara Y rápidamente Ponerme las gafas De un movimiento Como un ninja Y ayer me metí En ese vídeo También Historia de España Diría yo Y había un comentario Que es que me lo he apuntado Porque me ha hecho mucha gracia De hace seis años Que ponía Es como ver A Hannah Montana Quitarse la peluca Sí Y es que yo lo sentía Así también En plan ¡Hostia! Por fin! Es que ya no podía más O sea, no imaginas El error que era Todo el rato Además es que limitaba mucho Porque al final Me llegaran un par de propuestas De cosas Que no tenían mucho sentido Que yo salía con gafas Entonces al final Empezó a ser más limitante Que otra cosa Y luego también Cuando empezamos a ir A más eventos Y tal Al final hay muchos eventos Donde pues la luz es tenue Portar ambiente No sé qué Y yo con las gafas Es que no veía nada Al final Imagínate Entrar a una tienda De Hollister Con las gafas No procede Y al final Y al final Llega un momento Que dije Es que no puedo más Con esto O sea, está muy bien La gracia Ha alargado el personaje Me ha dado como un punto De jugar Pero ya no puedo más Pero era por personaje Yo pensaba que era un poco Como por autoprotección Al principio empezó Como autoprotección Porque claro Yo con 16 años Sin haberme expuesto nunca Y todo como Muy baby internet Pues dije Me pongo Me pongo las gafas Como una barrera En plan de La cámara Las gafas y yo Y me oculto un poco en eso Pero al final Se quedó También de forma orgánica Como parte del personaje O sea, yo nunca lo hice En plan de No, desde el día uno Mi personaje va a ser uno Que no se quite las gafas Se quedó como de forma orgánica Y ya seguía el juego La gente decía eso Pues el color son sus ojos Tendrá ojos Le faltará un ojo O sea, había todo tipo de teorías Pero ya pues le seguía O sea, era una conspiración Nacional Bueno, internacional Porque en esa época Había como mucha quedada también Sí, fue una época muy chula Había como tours también Yo me acuerdo Sí, el Summer Play Tour Esto, Dios Recuerdo bloqueadísimo Sí, sí, sí Fue una época muy chula Que mi grupo de amigos Y toda la gente del momento Y yo Lo vivimos muy guay En una época adolescente Pues claro, al final Recibes un tipo de estímulos De impactos y disposiciones Que tiene su lado bueno Pero también tiene su lado malo O sea, ha tenido Sus consecuencias para todos Pero también nos ha permitido Vivir cosas En un poco nuestra adolescencia Que no hubiésemos vivido En ningún otro caso Entonces Es una época muy bonita Donde Yo les tengo mucho cariño Ha conocido Mi grupo de amigos actual Viene de ahí Sí, un montón de gente Entonces es una época clave En mi vida Es verdad que es muy raro Para estar hablando ahí Como hora y media Porque ahora lo disocio mucho O sea, yo miro atrás Y es como En plan, no siento como Lo que haya vivido yo Pero ahí está Pero ahí está Yo es que también O sea, era como Me ponía delante de la cámara Y era como un palo así recto No tenía ningún tipo de expresión facial Ahora que soy un chicho terremoto Que todo el mundo me dice Para de moverte Edito los reels de esto Y es como Estoy todo el rato Palante para atrás Palante para atrás Ahí era como Bueno, y hoy no sé Ya Chicos, no Pero en ese momento Yo tenía como Grandes referentes En el mundo youtuber Vale Entonces me pasó Que ya vino Chim Y se lo dije Tenía Ethan Go Sí, es genial Y tenía Cuerpo presente Oh, que guay Muchísimas gracias Y añado Tenía también Que es que Vosotros eras como Muy storyteller Sí Mucha animación Mucho tal Muy de repente Ay, me voy a descargar After Effects A ver qué sé hacer No sé qué Yo estaba como en ese plan Por las cosas que vosotros hacíais Y luego No sé si te acuerdas Esta persona desapareció Tengo muy mala memoria ¿Te acuerdas de Anita Bituais? Sí, claro Me acuerdo de Anita Bituais Esa persona ¿Por qué no sigue haciendo cosas? Pues la verdad es que Yo también le perdí la pista O sea, sí que estuvo haciendo Alguna cosa a tiempo Pero luego Yo la sigo en Instagram Vale Pero ya no sube tanto contenido Y yo base mi personalidad O sea Lógico Mi edición en vosotros Y mi forma de ser en ella Era increíble Y era como vuestro hijo Qué guay Sí, sí, sí Sí, hay personalidades Maravillosas de esa época O sea, hay canales Que tenían mucho potencial Pero que al final Pues es muy difícil Dedicarte puramente a esto Entonces Inevitablemente al final Pues la gente vira Otros trabajos Otros intereses Y eso queda un poco Como en el olvido Pero es una pena Porque hay contenidos maravillosos Joder, había gente muy guay Me acuerdo también de Ines me llaman Ay, sí A mí me encantaba Desapareció totalmente Pero bueno A los años Ya deja O sea, no deja YouTube Pero deja de ser Como un youtuber al uso Sí Digamos Y viene como la Primera reinvención Sí Que es cuando Oma y Global News Empieza a ser Como un canal De micro reportajes Puesto Documentales Chiquitos también Pero como súper currados Un poco, ¿sabes? El canal este Vox Sí No, Vox Media Vox Media No No otro Vox No otro Vox Que era un poco eso, ¿no? Sí, sí, sí O sea, yo tenía como referente a ellos Tenía varios canales de referente Yo me di cuenta Que el momento Evidentemente En la cantidad de esa época Y viéndolo con distancia Pero ese momento de famita De personaje público No sé qué Es una cosa que tampoco Iba demasiado conmigo De forma orgánica Me había puesto ahí Porque el boom de YouTube Y yo estaba ahí metido Pero yo nunca había buscado El momento Seguidores En cuanto a fama De ese momento Lo que te decía antes La parte social La llevo un poco regular Entonces era como de repente Verte expuesto Delante de mucha gente Pues yo lo veía un poco Con distancia, ¿no? Y entonces como Llego un momento Donde dije Es que realmente No momento blogs Momento sketches Momento tal No es una cosa Que yo quiera hacer O sea, me apetece contar historias Que a mí también me parezcan Me produzcan interés O que crea que pueden Aportar algo a alguien Y ahí fue cuando Viré el momento este De micro reportaje Microdocumental Y me sentía mucho más cómodo Lo que pasa es que es verdad Que también tenía Requería muchísimo más trabajo Porque al final, claro Hay una parte De investigación periodística De ionización De ir a entrevistar a gente Porque no vas a ponerte tú A hablar de algo muy técnico Si no tienes los conocimientos Entonces entrevistaba a gente Y al final, claro Todas las semanas Sacar un vídeo así No era algo sencillo Y llegó un punto Donde no era viable Simplemente para mí Ojo, pero esa etapa Yo la recuerdo como un Ala, 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 ala Como Es que me acuerdo Porque fue como vivir La evolución del personaje De repente decir Hostia, este tío ¿Qué está haciendo ahora? En qué momento Era casi un medio De comunicación Había cosas mucho más interesantes Que cosas que salían en la tele Sí, yo creo que sí La verdad Evidentemente Con los recursos que yo tenía Porque al principio estaba yo solo Luego me empezó a ayudar Un chaval Pero son muy poquitos recursos Comparado con un medio De comunicación Pero sí que Estuve bastante orgulloso De esa época Porque creo que Que dimos voz Primero a temas interesantes Pero también a causas interesantes Y causas que requerían tener voz Hicimos mucho contenido En torno al colectivo La GTB En torno al feminismo Cuando salió todo este movimiento Del grupo neonazi Que hablaba con los autobuses Por Madrid Y todo esto Sí, sí Recuerdo Nuestra respuesta fue Hacer un vídeo Explicando desde Ellos decían que Desde el punto de vista De la biología Desde el punto de vista De la psicología Desde el punto de vista De que no existía El colectivo trans No podía ser Entonces nosotros Entrevistamos a un psicólogo A un biólogo Y trajimos a la persona trans Para explicar Para tumbar un poco Todos sus argumentos Entonces como que había también Un punto ahí De lucha De reivindicación De contar historias De lo que creíamos Que era importante Y puntito en la boca A lo que la autobuse Dice que sí Hombre Y luego ya Segunda reinvención Que esto ya fue Es que es muy loco Pensar Como que de un canal de YouTube De un chaval de 16 años tenía De repente Ha nacido una empresa Eso es Es que es muy heavy Es heavy O sea, nace OhMyGlobal Eso es Que es un estudio creativo Eso es Que construye marcas De manera Es difícil de definir Sí, yo me he mirado Lo de la web La verdad es bien Construye marcas De una manera real y cercana Sí, básicamente Lo que más me gusta Es una cosa que decir Que es verdad Porque O sea, al final Me siento un poco stalker Cada vez que venía alguien Que le sigo Hace mucho tiempo Y me sentaba su vida Has hecho muy bien Tu trabajo de investigación Claro que no he tenido Que hacer nada Porque me lo sabía Ya, ya venía de casa Pero es verdad Que todo el equipo A gran parte sí que lo conozco Sí que sois nativos digitales Sí Y muchos sois O habéis sido Creadores de contenido Entonces hay mucho estudio creativo Me van a cancelar En el sector de la publicidad Porque no para de rajar Pero hay mucho estudio creativo Que es un poco Señor Valls con gorro Sí, ciertamente Y vosotros Es verdad Y se nota luego en el resultado Que hay ahí Natividad Que esto no es un Ay, pues aparte de este spot Cuatro reels No, no, no Está todo pensado Desde la perspectiva De 2024 Totalmente Totalmente Sí, esto ocurre en 2017 Cuando se da un poco Este primer viraje Yo siempre había tenido en la cabeza La idea de Del momento Crear de contenido Influencer Como quieras llamarlo Es caduco O sea, llega un punto Donde la gente Deja de interesarle Como es lógico y normal Salvo que saltes A un momento celebrity O algo así En principio La gente pasa A otra cosa Lógicamente Entonces ¿De qué manera Yo podía Trabajar un plan B Que en algún momento Se convirtiese en plan A Y ahí fue cuando Decidí montar la empresa Se dieron Varias casualidades Que me permitieron Como la chispa Para empezarlo Y la monté en 2017 Así que es verdad Que igual que el canal Ha ido como Moviéndose de forma muy orgánica Y cambiando mucho Porque también Me he dejado Como llevar Por lo que En cada momento Pedía las situaciones Eso es Porque la empresa Monté en el 17 Pero realmente No empezó a crecer Y asentarse como empresa Hasta el 20 O sea, en plena pandemia Y eso Y ahora ha llegado Un punto en el que Hacemos cosas Que no tienen sentido Que estemos haciendo Pero que nos lo pasamos Muy bien Estamos disfrutándolo un montón Y somos un equipo Pues un poco Creo que lo chulo Es que tiene los mismos valores Que tenía el canal Es un equipo joven Es un equipo muy diverso Todos con una Con una forma de pensar Que creemos que es Coerente con nuestros valores Y que se reflejan En los trabajos que hacemos Entonces no sé Es muy guay Es muy guay Yo estoy muy contento Ahora hablaremos De las cosas que habéis hecho Pero es que has dicho una cosa Que me ha llamado la atención Y justo ayer Me estaba escuchando Otro podcast Y que la gente que tiene podcast Escucha también podcast Está bien eso De la casa Me traigo la cuña aquí De Marina Rivers Sí Te la sabe Se llama el podcast Y lo hacía con Lola Lolita Que ya he dicho varias veces Que es mi mejor amiga Pero ella todavía no lo sabe Genial Y hablaban un poco De que el mundo influencer Es como una tarta Ajá Es que le duele la tripa De comer tarta Sí, eso es Es muy difícil que no lo sea Pero también es lógico Porque al final Pues la gente va cambiando intereses Las tendencias van cambiando Hay mucha oferta De creador de contenido Cada vez más Entonces es Completamente inviable Imposible Que tú te posiciones Como un creador De alto nivel Y siempre crezcas para arriba Es que es muy muy difícil Y al final Lo que ha tendido todo Es a la especialización Del contenido Un contenido más nicho Antes En el YouTube de la época Todos teníamos Los mismos tipos de vídeo Mismos challenges Mismos tags Era lo mismo Está muy bien Porque había mucha menos oferta Y entonces podías ver Un mismo contenido Que interesaba A la poquita audiencia Que había en ese momento Pero ahora que hay Mucha más audiencia Muchos más creadores Se ha tendido a la especialización Y es lógico Entonces bueno Pues dentro de eso Tú puedes jugar tus cartas Para explotar al máximo Este momento De crear contenido Pero aprovecharlo Para crearte un plan B Nada chicos Entre años Me falta que ayer Empieza a ser mi agencia Ya os lo digo Me falta campaña Pero bueno El momento en 2017 De crearlo Porque tú eres como El CEO de la empresa He dicho CEO No sé si es CEO Según tal Yo te llamaré CEO Porque me apetece Es muy de bro Pero sí Es un poco quinto bro Pero sí lo bien que queda Sí CEO ¿Te dio miedo Dar el paso Y de pasar de canal La empresa? Porque yo me imagino Un poco ese síndrome Del impostor De decir Hostia que yo A ver qué hago Sí En general Siempre estos pasos grandes Imponen mucho Y en ese momento en concreto Ya no estás hablando De una decisión menor O sea Montar una empresa Tiene una serie De gastos económicos De responsabilidades Que bueno Pues están ahí Y eso además va a más Conforme el equipo va creciendo Es más responsabilidad Es asegurarte De que todo el mundo Pueda tener Un sueldo digno Derechos laborales Lógicos Que no hay que quede Eso tú Bueno Eso tú Yo la verdad Es que intento hacer Bastante apego de esto Sí Porque Bueno Ya hay de todo Lo sé Sí Sí Escuchamos cosas fuera Y decimos guau Pero es verdad Que creo Y creo que además Mi equipo está muy contento Con esto Nosotros por ejemplo Las cosas que hacemos Es huir del momento Jornada laboral de 8 horas Es que no tiene sentido Es que me parece Un poco casi Rozando la explotación No tiene sentido Porque son 8 horas sentado Más la de comer Más el transporte Y tal Es que al final No tienes día Entonces es una cosa Que nosotros huimos radicalmente Si llegamos a 6 Da gracias Sí Da gracias 6 horas Y normalmente no tanto Porque es que La gente no le da tiempo A construir una vida Si no Entonces bueno Es una parte que Pues que creo que es núcleo Dentro de la empresa Y creo que el equipo También como que está muy agradecido Por esto Y vamos A muerte con estas ideas Qué fuerte Sí No, no Me he quedado tieso Con lo de las 6 horas Hombre, es que O sea Yolanda Díaz ¿Quién eres al lado de esta persona? ¿Soy yo? ¿Te imaginas? Todo este tiempo era yo Yolanda Primero la gafa Y luego la caneta Sí Pero bueno En Nomad Global Aparte de trabajar Pocas horas Que me parece estupendo Pero efectivas Eso es Joder Habéis trabajado para gente Súper famosa Hemos hecho de todo Sí O sea Ana Guerra Ella Que es mi madre Es tan baja Belly Basarte Raiden Cepeda Cepeda Ojalá venga un día Me moriría ¿Quién más tengo apuntado? Miki Núñez también O sea Muy ote de todo Muy ote de todo Sí, pero te imaginabas Que esto podía pasar Que de repente Yo he estudiado Tres carreras He montado Un canal de YouTube He dado la vuelta Al canal de YouTube Luego he hecho una empresa De esto Y voy a terminar Haciendo videoclips Para gente mega famosa Yo me voy dejando llevar Muchas cosas surgen Un poco de forma orgánica Y yo fluyendo Entonces Sí que es verdad Que siempre Antes de todo este momento Siempre había querido Hacer videoclips Porque me parece Una forma súper creativa De expresión Porque al final Todo está justificado En un videoclip No necesitas Ceñirte a la física De tu universo Ni nada O sea Tú quieres poner a alguien Volando Y pa'lante No hay que justificarlo Entonces me parecía Como un medio muy creativo De contar algo Y de repente Como que se abrió la puerta Sobre todo con Belly Belly es muy amiga mía Y cuando empezó En plena pandemia Hacer su disco Del camino que no me llevó A Roma Hubo un tema concreto Que a mí me maravillaba Y como que me dijo Venga ¿Por qué no haces? Iba a ser un lyric video Y dije No vamos a hacer un lyric video Vamos a hacer un videoclip Con poquito de recursos Vamos a hacer un videoclip Y eso fue lo que abrió la puerta A seguir haciendo con Belly Todos los videoclips Que además han sido Es que la amo Y a que poco a poco Fueron entrando Más perfiles Primero entró Raiden Después de Belly Y luego pues ha ido abriendo la puerta A un montón de gente A un montón de artistas Ahora vamos por más de Cincuenta y pico videoclips Es que es heavy Es una salvajada Es muy heavy Y aún así No es lo que más hacemos En Omari Global Eso es lo que se ve Porque al final Ha asociado siempre a un artista Y entonces pues como que Capta mucha atención Estos proyectos Pero realmente es Entre comillas residual Prácticamente Sí, sí Porque yo me he metido Y hay mucha campaña también Así como de lujo Para hoteles Sí, trabajamos mucho Sí, justo Porque se nota que soy finosa A nivel arte Entonces Claro Ahora por ejemplo Estamos gestionando Toda la decoración de interior De un hotel Que dices En qué momento Que he estudiado periodismo Publicidad y esto Que hago aquí Haciendo interiorismo Y sin embargo Allí estamos haciéndolo Y nos lo pasamos súper bien Pero es que yo me acuerdo También hace un montón de años Una gala que hiciste Sí, la Winter Dance en gala Has visto Entonces sí había Como hay organización También Sí, es verdad Es verdad Y con Beli Yo me acuerdo Antes del vídeo Yo creo que fue Antes de este vídeo Corrígeme si me equivoco Un vídeo Estoy tirando de carrete Vale Que era como una A ver Creo que ya sé cuál Era como una muñeca De estas de una caja de muñecas Y salía y daba la vuelta Y era ella Eso se llamaba La caja de música Con Bely Y va directo Sí, con Beli Justo antes de la gala Los dos años anteriores Como un poco Vídeo de Navidad Vídeo anual De Omai Global News Hice como Cada año Un par de vídeos Más chulitos Más trabajados Con ella Y estaba la caja de música Que fue el segundo Y el primero fue La obra del dibujante Y ella componía la música Bueno, eso fue una experiencia increíble Luego me habla Me habla mi amiga Carmen Y me dice Me estoy escuchando el podcast No sé de lo que estás hablando Muy específico Esto que estamos viviendo Pero es que es verdad En plan, chicos Yo tengo esta cosa adelante Quiero saberlo todo Fueron un par de vídeos Como muy trabajados Como cortos Privatización del silencio Me acuerdo Ese también Ese era buenísimo Ese era un corto Y eso creo que es una idea Que en algún momento Me hubiese gustado Adaptar al libro O algo más Porque es que Es todo mi dinero Es que me parece un tema Súper interesante Sí, sí, sí Luego ahora también Sé que lo del videoclip Un poco residual Pues que este año Este año ha habido ¿Qué ha pasado este año? Mucha visibilidad Con el momento T Hombre Esa es una historia también No, no Un montón de videoclip Y un montón de portadas también Muy bien Muy chulas Sí ¿Con quién habéis trabajado? Hemos trabajado con Alex Márquez Omar Samba Kiara Bea Y Martin Me encanta que me dice Hasta el apellido En plan Si forma parte De un artístico Lo meto Claro, claro Este surgió Porque claro Bueno, aquí hay Para estar hablando Siete años Pero Dale, dale Tenemos tiempo Esto nace Porque originalmente Nos contactan Para hacer Lo que iban a ser Lyric Videos Que esto la gente No lo sabe O sea, son Lyric Videos Pero mucho más sencillos Y va a ser típico Incluso sin ellos Originalmente No iban a salir ellos Va a ser un planito recurso De algo bonito Las lyrics Y parante Y hemos sido Nosotros Pero todavía más gente Que ha participado Con el resto de artistas Los que nos hemos ido Viniendo arriba Nosotros solos Con los mismos recursos Que la idea original Si hubiese sido Un Lyric Video Pero hemos ido decidiendo Como ir a más Y a más Y a más Y entonces Se ha notado En que cada uno Que ha salido Es como un intento De ir a más Pero claro Los recursos Seguían siendo limitados Entonces bueno Se ha hecho lo que se ha podido Se ha tirado mucho de contactos De favores Pues por ejemplo Trabajamos con Meliá Y el billetip de Kiara Está grabado En la azotea de un Meliá Puramente por telefonazo Entonces cosas así Que Ha sido muy divertido Porque ha sido como Un master express Que guay Este vídeo Tenemos una semana Para prepararlo Y tiene que ser mejor Que el anterior O más complejo Que el anterior Y tenemos que hacer así Y como lo montamos Y ha sido como Como un intensivo De audiovisual Y de creatividad Que creo que lo hemos disfrutado Un montón Ha sido súper chulo Yo tengo que decir Que esto que estás diciendo tú En los telefonazos A mí me pasa un montón Que la gente me dice Es que tú Por ejemplo Para conseguir a gente Que venga aquí Tienes que llamar por teléfono Vamos a ver Tengo 26 años No se llama por teléfono Es que impone Es que no llama Ya he roto la barrera Ya me pasa como Con los stories Que ya digo Hay que grabar Pues a tomar por culo Se graba Y ya llamo por teléfono Pero las primeras veces Es como Yo entiendo la crítica De la gente de la juventud Chicos Un FaceTime Que es un poco más cercano Lo típico Que te llaman Y cuelgas Y dices ¿Me has llamado? Un email Un algo Pero sí que es verdad Que tampoco yo Mi recorrido Quiero decir Es 14 episodios Y 8 de antes Bueno Me la gustaría a mucha gente Ya No hablaré yo tampoco Pero Sí que es verdad Que me di cuenta Como que Ahora que me estoy metiendo En todo esto Como que todo funciona Por conocer a gente Porque gente Te pase un contacto Porque la persona Que te lo pasa El otro le dema un favor Y es como todo un poco Pero a niveles Muy extremos Sobre todo Yo creo que aquí en Madrid Quizás Barcelona también Pero sobre todo en Madrid Es que Y nuestra industria Está sustentada en A quien conoces Y quien te dé un favor O sea Es espectacular Y en tener pocos enemigos Sí También Eso ayuda Eso es una ayuda En general En todo Pero sí Nosotros un montón De proyectos que hemos hecho O un montón de cosas Que hemos podido hacer Ha sido puramente Porque conocemos A una persona Que casualidad Tiene algo que ver con esto Y bueno Pues a ver Si lo usas bien Está bien La ayuda que está ahí A ver ¿Quién no ha tenido Un pequeño enchufe Alguna vez? Efectivamente Que tiene la primera piedra No necesariamente para enchufe No Claro O sea también puede ser No es tanto a nivel de favor De oye Hazme esto Méteme aquí Si no como conoces a TAR Pues gestionas Negocias Claro Juegas tus cartas Queda mucho mejor Decirlo así Hombre Eso es También este año Ha pasado una cosa Ahora que has dicho tú Lo de los recursos Que eran siempre iguales Creo que es un buen momento Para aclararlo Yo soy bastante evitativo Del conflicto Pero me gustaría Aprovechar este espacio Vale Mucha crítica He visto yo en Twitter Ha caído La de San Pito Pato Que si con los de OTA Hay favoritismo Que si este videoclip Tiene más presupuesto Que el otro Pero es que la gente Habla mucho Y habla sin saber Sí Entonces Yo me lo paso súper bien Porque me he metido A Twitter a leer De vez en cuando y tal Y veías a la gente Hablar desde la verdad De cosas que no tienen Nada que ver así Y muy gracioso Porque cuando Cuando les gustaba Un contenido Joder es que el artista Es que qué visión Es que no sé qué Cuando no les gustaba Un contenido Es que la productora No sé qué Sí, sí, sí Pero no sé Todos han tenido Los mismos recursos Todos incluidos Desde el primero Que salió hasta la última Hasta Nayara Todos han tenido El mismo presupuesto Para hacer el vídeo Los que parece Que han tenido más recursos Ha sido porque Las productoras detrás Nos hemos movido Por ejemplo El de Martín Se ha grabado en la playa Con los mismos presupuestos Que se han hecho los demás Es que ahí sí que cayó Con lo de Martín Claro Es que Kiara en un hotel Y Martín en la playa Bueno, Kiara en la suite presidencial Chica, qué más quieres Joder Quiero decir Pues todo ha sido De mover hilos O sea, Martín Ha tenido el mismo presupuesto Que los demás Pero como era una canción Que hablaba de él Pues literalmente En la canción Dice cosas de las olas De los acantilados Y tal Es que no tenía sentido Grabarlo En Madrid Centro Te quiero decir Entonces pues Estamos trabajando Con un cliente Que tiene una cadena De hoteles allí En Portugal Y negociando con ellos Que también No era nuestro trabajo Porque nosotros Se nos contrata Para hacer un vídeo Pero decidimos Pues bueno Vamos a intentar Explicarles Que puede haber Una parte de comunicación Que les puede venir bien Al hotel O sea Al final Pues entramos un poco más Y conseguimos Que el hotel Corra con todos los gastos De transporte De alojamiento De dietas Para poder llevar Al equipo Al lugar Pero una vez en el lugar El videoclip No tiene ningún recurso Estamos en la playa Con una cámara Que tampoco te creas Que hemos traído iluminación Ni nada O sea Es lo que hay Y claro La gente entra mucho A hablar Y es como A ver Quizás Pregunta antes De formar opiniones Pero bueno Citando a Maya Grande de España Los fans de OT Están muy locos Hay de todo Sí También O sea No quiero hablar mal De ellos Ni mucho menos Porque a nosotros También nos han mostrado Mucho amor Mucho apoyo Yo soy súper fan de OT Estoy llamando locos a mí mismo Para mí ha sido también Súper chulo Poder trabajar con los chavales de OT Porque ha sido muy guay Y la gente nos ha dado Mucho amor Y les hemos Como hemos hecho contenido También en torno a esto ¿Cómo se hizo este vídeo? ¿Cómo se hizo esta portada? La gente lo ha vivido mucho Y lo hemos disfrutado un montón Entonces también Es guay eso Es que esto que dices tú En la involucración Yo soy copia en una agencia Y esto como que lo he escuchado Mucha charla Mucho post de LinkedIn Como de Ser senior Sin perder La motivación Del junior Es una frase que me toca Un poco los cojones Pero Si quieres que sea senior Págame En cierta medida Sí que siento que es verdad O sea Como el no perder Cuando tú empiezas A currar en algo Yo ahora estoy empezando con esto Estoy motivadísimo Estoy como A tope Vamos a hacer no sé qué Vamos a hacer no sé cuánto Y eso sí que siento Que con los años Pues igual Cuando llevas 30 años Haciendo lo mismo Lo que te apetece Es que llegue el fin de semana Para comerte tu paella En la playa Este Martín O no este Martín Pero hay que ir un poco más allá Claro Pero si eres conformista Sobre todo en el campo creativo Claro Es que si hubiésemos sido conformistas Los líric videos de Oteo Hubiesen sido Un plano fijo De una flor Ondeándose en el viento Y los líricos al lado Y hubiesen sido todos así Porque hubiésemos marcado Desde el principio Esto es así Y todos los que hemos trabajado En los videoclips O sea no solo nosotros Decidimos ir un poco más allá Y eso es guay Eso es lo que ha permitido Que haya un contenido más chulo Que es verdad que ahora lo ves Y dices vale Pues los últimos que se han hecho Que ya estaba como Toda esta sensación de superarse Pues igual es injusto Para los primeros que se hicieron Que no se sabía Que iba a pasar Por ejemplo Nosotros el primero que hicimos Fue el de Alex Márquez Que es un amor de chico O sea nos trató súper bien a todos El modo Sí eso es Ahí no sabíamos Que iban a ser los Cómo iban a ser los directos videos O sea no sabíamos nada Originalmente es que no íbamos Ni tener a Alex Entonces claro Dijimos bueno pues vamos A intentar hacer algo Con un poco más de chicha Y le conseguimos traer Y aunque sea pues Que haya un par de planos Y tal Era chula así como Con una cosa que era como De plástico Claro pero ahora lo ves Y dices jo es muy sencillo En plan de Es que podíamos haber Hecho cualquier otra cosa Pero no sabíamos Que iba a haber Como esa sensación de No el siguiente mejor Y el siguiente mejor Y el siguiente mejor Entonces ahora nosotros Lo pensamos y decimos Pobre Alex Ojalá haber sabido Que esto iba a ser Como un intento De hacer un videoclip Con pocos recursos Y hubiésemos hecho otra cosa Pero bueno También creo que Que al final El video en sí Es lo de menos Es como el artista Lleva su carrera Decide comunicarlo Como juega sus cartas Pues si tienes un video Hay videos muy sencillos De artistas muy grandes Que por comunicarlo bien Y usar bien Esa línea de estrategia Lo han petado O sea no necesitas tener Una película Para que tu tema funcione También que al suyo Se le da mucha importancia Porque como el primero Es que va a definir Toda su carrera No sé qué Además que Se supone que internamente No lo cuentan Como su primer tema O sea se supone que es como ¿Ah sí? Sí Se supone que está considerado Como un poco El TFG de OT Todos empiezan en la academia A trabajar en sus temas Y cuando salen Presentan su proyecto final Es este mi tema Pero ahora empieza su carrera Entonces Internamente Ni Jazz Music Ni Universal Ni nadie Lo considera como Su primer single real Entonces bueno Ahora veremos Ahora después de OT Con más recursos O con tal Veremos qué hacen Y que os llamen No digo yo Ojalá Así tontorrón Yo recuerdo otro Que es Gran meme de internet Con Marina Que risas Quemándose viva Marina a la parrilla Porque ¿Qué pasó? Se quemó algo en el estudio ¿No? No Estábamos grabando En un exterior Con bombas de humo Detrás Porque era un plano Así nocturno También te digo Eso es 2017 ¿No? Era Marina Era de OT 2017 Pues sería 17-18 Ahí no estaba formado Un equipo Ahí no era más productora Todavía Se está firmado Como My Global Pero realmente No lo consideramos Nuestro primer videoclip Lo hicimos como amigos De Marina Por ayudarla No había recursos Tampoco ni nada Y entonces Fue en un exterior Que queríamos un plano Como con un humo Por detrás Y pusimos unas bombas De humo De estas que le prendes fuego Y empieza Echaron un poco más De llama De la que pensábamos Y es muy gracioso Para el vídeo Pero la gente Se sigue acordando Es que el otro día Me salió un tuit Porque hicimos un Behind the scenes De cómo hicimos ese vídeo Que lo subimos en ese momento Al canal Ahora ya no está Y está la escena Es que me parecía súper gracioso Pero bueno Vamos a hablar un poco más De todo esto De reinventarse Porque ya lo hemos dicho De todo un poco Tu viaje En este camino profesional Y a mí me pasa una cosa O sea Siento que para reinventarte Muchas veces Tienes que Desenamorarte De tu idea principal ¿Sabes? Esto a los creativos Nos pasa mucho Como que de repente Tú tienes una idea Y dices como ¡Buah! Esta es! Y muchas veces Tienes que dar como Un paso atrás ¿A ti esto te ha costado Dar paso atrás? Sí Porque al final Ya no es solo Que tengas que hacerlo Sino es que Si no lo haces No lo ves Para nada De manera objetiva O sea Es súper curioso Y como Por ejemplo Me ha pasado mucho Con vídeos Vídeos que Hacía en el momento En el canal Que en el momento De estar con el subidón De lo he grabado Lo he editado No sé qué Estás arribísima Y lo ves como algo increíble Y luego pasan Tres meses Miras atrás Y dices ¿Esto es lo mismo? Lo estoy viendo Como con otros ojos Totalmente distintos Entonces muchas veces En este sector Se pierde la objetividad Y lo ves de una forma Totalmente subjetiva Entonces es súper importante Poder apartarte Tratar de verlo todo Desde unos ojos ajenos Y por eso también creo Que es bueno rodearse De gente en la que confías Y que creas Que tiene criterio Para que te den su opinión Y en base a eso Tomar tus decisiones Porque es que es increíble Como si te dejas llevar Y te vienes arriba Es que pierdes completamente La objetividad de las cosas Es que me parece súper importante Lo de gente Gente que te diga la verdad Sí Porque yo se lo mando a mi madre Y me dice cariño Claro Vaya máquina Que te diga la verdad Pero que te diga la verdad Con criterio Que tú creas O confíes en ese criterio Sí, sí, sí Siento que esto Como que al principio Cuando todo el mundo empieza Todo el mundo quiere tener Un amigo así Sí Y poco a poco Conforme va avanzando tu carrera Y ya empieza a currar En otro sitio Yo ya tengo como mi núcleo De gente en la que confío Y digo Esto está bien ¿Qué opina? ¿Tú cómo lo ves? Sí, es súper importante Y luego otro melón Que vamos a abrir A ver El miedo al fracaso Sí ¿Cuánto has tenido tú En todo esto? Pues un montón Porque al final Es un sector muy poco estable Y además la carrera O el perfil De lo que decíamos antes Del crear de contenido Es que es súper volátil O sea En una semana Lo estás petando Y te ves arriba Y de repente Por lo que sea Dejas de interesar ¿Quién eres? Y es que se olvidan de ti Y hay casos en concreto Porque quieras que no En el momento YouTube España Fue más gradual Fuimos creciendo poquito a poquito Y como que lo sentías Es un poquito más estable Pero hoy en día Ves casos de gente Que se viraliza De una semana a otra Que les ves De repente en todos sitios Y al cabo de dos meses No sabes dónde están Y eso tiene que ser muy duro Da miedo Sí, sí, sí Porque es un poco Es que esto No sé en qué episodio lo hablo Pero en alguno Yo ya lo conté Como que consumimos las cosas Muy rápido Y hemos empezado a consumir A la gente Rápido O sea Que alguien Me sale alguien en TikTok Y digo La persona más divertida de España Qué gracia me hace Le sigo Y a los tres meses Ya digo Ya ha martado Sí, sí, sí Y es como triste Pero porque al final Las plataformas y todo Se nos está educando Poco a poco En este tipo de consumo De consumo rápido La media de consumo De un reel Es de menos de un segundo Ahí me siento en una TED Talk Qué divertido Es la media O sea Para eso tiene que haber Un porcentaje muy amplio De reels Que ni se ven O que es 0,0 nada O sea Es un consumo tan rápido Que pues inevitablemente Afecta ¿Cuánto me has dicho que era? Menos de un segundo Menos de un segundo O sea Literalmente De que te salga Y con el primer frame Decir fuera Uf Pero es que yo esto lo paso mal Porque igual a mí me gusta crear Como un poco de Te voy a contar yo mi vida Para ver que me cuentas tú Pero Tío Como hago algún vídeo Y como que el primer segundo Me apetece que sea como Más lento O que haya una musiquilla Que introduzca Ya no se puede hacer eso Hay que impactar Eso me pasaba a mí Me da mucha rabia Porque no hay historia En plan Yo quiero crear ambiente Joder A mí me encantaba Este momento narrativo De empiezo Despacio De introduzco No sé qué No Ahora Ahora que estamos ya También desde el lado Un poco más empresarial Y de agencia Cuando damos charlas O hablamos con los clientes De cómo hacer contenido Está lo que se llama el hook Que en los primeros tres segundos Tienes que enganchar al espectador Porque si no se te va Y luego tienes que tener A lo largo del vídeo Diferentes ganchos más Porque es que se te va La gente se va Es un rollo Ver los vídeos y ya está Es que no Una introducción Un nudo Un deselate Toda la vida de Dios Se ha hecho Es todo el rato Te cuento algo Hazme caso Te cuento algo Hazme caso Y todo el rato Me sale ahora un montón Y me dan un coraje Un montón de gurús En cómo conseguí 180.000 millones de seguidores En solo tres días Y yo comprándolos Literalmente los has comprado O sea No los has conseguido De manera orgánica Es O sea Por un lado es interesante Porque además yo trabajo Con una compañera Que se llama Georgia Elliot Que Hombre Me dice Georgia Elliot Gominuke Gominuke Ella sabe bueno Si es que además Creo que O sea Hay una cafetería Voy a poner un pintido luego Para no decirlo ¿Vale? Sí Yo curraba al lado ¿En serio? Entonces he visto un montón Sí Pues a mí no me suena Haberte visto a ti Pero a ella me la ha encontrado Y yo la voy a decir Como Joder Aparte que es genial Sabe muchísimo De estrategia De consumo En redes De enfocar el contenido Y con ella Hago mucho contenido De masterclasses Y tal Y es que ahora Lo tenemos ya incluso Categorizado Los tipos de ganchos Que hay Porque puede ser Por eso que dices Un claim intenso O puede ser algo más visual O puede ser algo De que te digo una cosa Y luego te la desmiento Al instante Entonces hay como muchos tipos De formas de tener Al espectador Todo el rato enganchado Eso es interesante En cuanto a una nueva forma De crear contenido Pero es verdad Que da un poco de pena Porque te limita A crear otro tipo de contenidos Que hay otras plataformas Para hacerlo Pero claro No es tan fácil acceder Claro Quiero crear un contenido Más narrativo Lo puedo crear Como una serie en Netflix A ver No Tiene que comprar Netflix La serie No hay un Netflix En plan de que tú puedas Subir tu contenido Está YouTube Y es verdad que YouTube Ahora poco a poco Porque cayó mucho YouTube Ha estado volviendo Poco a poco a crecer Y con una preferencia Al consumo de vídeo largo Creo que la gente Al final está buscando Huir de lo que te puede ofrecer Reels o TikTok Lo está volviendo A buscar en YouTube Entonces bueno Pues quizás ahí Es donde puedes crear Tu contenido Más narrativo En YouTube Que está disponible Este podcast Cada lunes Y aquí con calma Charlar Más narrativo Todo Hombre Y vídeo largo Una hora Casi que dura Es que es el sitio También pasa una cosa Con todo esto Y es que O sea No sé cómo has podido Mantener Y de verdad Te pregunto Desde el No sé cómo coño Lo has hecho No sé cómo has mantenido La motivación Todo el rato Con el fin de Voy a montar una empresa Y lo voy a conseguir Aunque esto parta De un canal de YouTube Y no Venirte como abajo Igual si que te has venido Abajo durante el proceso No lo sé Sí No siempre ha estado Esa motivación ahí Por ejemplo Con la parte más De creación de contenido De YouTube en concreto La perdí completamente Sobre todo Cuando se acercaba La pandemia Se juntó Lo cansado Que era Subir un vídeo Como lo hablábamos antes Un poco más trabajado Y tal Semanal Sin una remuneración Porque no es lo mismo Vale Pues tengo que hacer un vídeo A la semana Pero tengo un sueldo fijo Que me entra No Esto es Un vídeo A la semana Con todo lo que esto requiere Y a ver si esto Tampoco que YouTube Pague una barbaridad En plan de Lo estás haciendo Por amor al arte Puramente Entonces se juntó Un poco Ese desgaste De estar creando contenido Semanalmente De que también Se había perdido mucho El momento Comunidad en YouTube En gran parte Por culpa De la propia plataforma Porque YouTube Viró mucho más Hacia los anunciantes Dejando un poco De lado a los creadores Y se perdió Esta sensación De comunidad Y ahí hubo Una pérdida absoluta De motivación Y fue uno De los motivos principales Por los que yo paré De subir Usando un poco La pandemia De excusa El confinamiento En plan de Voy a descansar Pues ya no volví Ahí se quedó Y me fui a por tabaco Y no volví Eso es Y con la empresa Después Pues no hay una pérdida De motivación Porque al final Es un proyecto Que me gusta mucho Pero sí que hay Muchos momentos De Es mucha responsabilidad Realmente quiero tener Esta responsabilidad Son cuatro personas A mi cargo Con un sueldo Que tengo que mantener O sea Hay momentos Que es como Estaría más fácil Quizás En estas ocho horas Que decíamos antes Siendo un lindo funcionario Pues quizás No lo sé Pues estos momentos Están Hay mucho síndrome Del impostor también Pero eso creo Que nos pasa a todos Sí O sea todo lo que sea Yo siempre Lo miro como Gente que se dedica A algún trabajo Que requiere creatividad O que la creatividad Es como un pilar fundamental Sí Aprende a lidiar Con el síndrome del impostor Y a mirarte al espejo Y a decir Soy el puto amo Y lo voy a ser Y con la de la pérdida De la motivación Una vez me acuerdo De mi psicólogo Que me dijo Es que la motivación Los primeros días Sí que está ahí como ¡Eh! ¡Qué divertido hacer esto! Pero luego Se va Luego se va Y luego eres tú El que tiene que ir a buscarle Y decir Tengo un objetivo Como que estoy Focalizado en conseguir Lo que yo quiero Y voy a seguir Pero igual ese día Me apetece una mierda Totalmente Y eso Bueno Ese caso en concreto De que no te apetezca Es más palpable Cuando tu trabajo principal Es la parte de creación De contenido Que tienes que estar Delante de cámara O tal Es que hay muchos días Que te tocaba estar Y bueno Gente que todavía Se dedica más activamente A ello Te toca estar Delante de cámara Pero no te está apeteciendo Una mierda Es que no Y aún así A mí me lo ha contado Un amigo O sea Es verdad que puedes Comunicarlo Y está muy bien Además creo Enseñar Estas vulnerabilidades Públicamente Que no todo es Color rosa Y flores Pero inevitablemente Es que te puede apetecer No enseñar nada Ya no enseñar que estás mal Sino no enseñar nada Es que no me apetece hoy Y por lo que sea Te toca Porque es tu trabajo Porque tienes que cumplir Unos contenidos Entonces bueno Eso es un lado Uno de los lados negativos Que hablábamos antes Que tenía toda esta parte Es por ejemplo esa Es que para mí Hablar de eso Es como Hablar de la historia De cuando me caí En no sé dónde O sea como que siento Que si no lo digo Estoy mintiendo Porque También está mucho más Normalizado Ahora Porque antes el tema En 2000 Yo que sé 15 De repente decir Estoy mal Y no me apetece tal Es como que No se hablaba tanto Salud mental O sea En ese aspecto Creo que hemos ido a bien A concienciar Sobre la importancia De la salud mental A normalizarla Y que puedas ver A tu influencer favorito Decirte que hoy no está bien Y que no está bien por esto Creo que eso ha sido un avance Y que también Pues te da libertad Para poder expresarte así Y eso se agradece Hombre A ver Tampoco estoy contando yo Algo súper íntimo Que simplemente hay días Que tengo que editar 35 reviews Me falta calle Y digo Me cago en su muerto No quiero abrir Final Cut No me apetece No quiero abrir Capcom No quiero subtítulos Míralos sin subtítulos ¡Coño! Pero bueno Hay veces que toca hacerlo Y es lo que hay Yo te quería preguntar también Dime Porque para mí Yo te he dicho ya Que eres como un ejemplo De reinventarse muchas cosas Y me desbloqueas como A futuro ¿Qué haré yo con este banco? ¿Y qué va a pasar? Dios lo sabrá Yo no Pero si te viene a la cabeza Como otro ejemplo Otro referente Así como en reinventarse mucho Pues Creo que en general En referente Ya no solo en este campo Aunque sí Pero un poco en todo Es bastante mi círculo De amigos Porque todos venimos De este momento Y todos hemos ido Sabiendo adaptarnos A los momentos No significa El saber adaptarnos El haber necesariamente Mantenido el momento Creación de contenido O sea Cada uno ha ido virando Un poco hacia su dirección Pero creo que todos En general Hemos sabido Abrir vías nuevas Cambiando lo que hacíamos Pero como De una forma como muy orgánica Y muy chula Entonces Creo que mi grupo de amigos Es bastante referente Para mí Y mola mucho ver Que seguís juntos Con el tiempo Es fuerte Son muchos años ya Es fuerte Es un matrimonio Vamos A mí se me viene Mario Marzo Siento que él ha hecho También como mucho Sí También O sea Actor Creo que actor y músico A la par Sí Pianista Luego fue Youtuber Sí Una temporada Que además Ya estoy muy orgulloso De decir Que a Mario Marzo Le medio redescubrimos nosotros ¿Sí? Sí Porque no me acuerdo cómo Llegamos a Super Phil Que él era ya pianista Había dejado la parte de actor Ya estaba en pianista Y fue como Juego parece un chico Súper majo Desprotegidos Que lo veíamos todos Y le dijimos Vamos a ver Si le podemos traer A hacer un vídeo En Youtube Un poco junto Con Juan Masaurus Sabi y tal Madre mía Sí Nos juntamos Y fue como Venga vamos a traer A Mario Marzo Que por esa época Estaba muy desaparecido Y le vamos a sentar aquí A que haga vídeos con nosotros Y como que a él Se le despertó el gusanillo A Mario De también hacer contenido Y un poco Volvió al mundo De Ahí fue cuando ocurrió Lo de El niño del cambio O algo así Porque había un cambio Físico Brutal Sí Joder Y era otra persona Claro porque sí Volvió a aparecer Un poco el mundo Redes y tal A raíz de haber sacado En los vídeos Entonces Bueno Luego él en su canal de Youtube Hacía como mucho viaje Me acuerdo así De Interrail o algo así Hizo recuerdo Y luego también hizo Como casi un podcast Sí Como sábado noche O algo así Era un late night Justo sí sí Estaba todos los sábados Luego el tío Ha evolucionado Ganador de ganador Ganador de un hondas Ahora con un poca Influencer O sea Puede parar De hacer cosas Mario es una pasada De persona Una pasada profesional Se le da súper bien Es súper natural Sí 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 Y luego es muy amigo nuestro Él y Ana Son súper amigos Y también son referentes La verdad Porque es muy interesante Ver cómo No sólo cómo ha sabido Reinventarse Sino cómo ha sabido Destacar En lo que Ha hecho Y no sé También es Es guay Un beso a Mario Marzo Un beso a Mario Bueno y ahora Ya hemos hablado De todo lo que ha pasado Hasta ahora Sí Pero digo yo ¿Qué queda por venir? ¿Qué va a pasar Con Omai Global? Pues Omai Global Como empresa Todo indica Que va a seguir creciendo Yo estoy ahora Muy enfocado En ella Y además Siento que estoy aprendiendo También yo Cada día Un montón Y me gusta Me gusta sentir Que estoy aprendiendo De todos los ámbitos Entonces En principio Omai Global Si todo va bien No quebrará Si la agencia tributaria Lo permite Eso es Y va a seguir creciendo Y va a seguir evolucionando Y ampliando Lo que es más cambiante Es la parte de Creador de contenido Que cada vez Tengo menos tiempo Para dedicarle Me sigue gustando mucho Pero no es mi foco principal Ya Y no te ves tú Yo te veo con el micro Y digo Qué bien le queda No te verías tú Haciendo un podcast Tuvimos un podcast Una temporada Sí Que son los destacados Con Ah sí Es verdad Con Jure Mi marido Sí Con Paloma Por Xpan Y con Marifere Una compañera Que estará en Omai Global Reconozco a todo el mundo A todo el mundo Y teníamos un podcast Muy divertido Que nos pasábamos Lo hacíamos sobre todo Por nosotros Por entretenernos Pero llegó un poco Un punto Donde era un poco lo mismo Aunque es que Nos quitaba tanto tiempo Tantos recursos Que al final No nos compensaba Nos lo pasábamos muy bien Pero empezamos a tener Otras prioridades Dentro del trabajo Y pues quedó un poco ahí Y chao Y chao Ya está Así es la vida Pues nada Pues es que hay muchos podcasts Había que reducir la oferta Y si no nadie me escucha Así nos centramos en ti Claro Gracias Gracias chicos Estamos llegando al final Hay una sesión muy chula Vale Vale Que yo intento adaptar Como a vuestras movidas Vale Entonces igual te intuyes Ya por donde voy a ir Pero Hay tres invitados aquí Posibles para Mefalda Calle Vale No quiere decir que vayan a venir Vale De hecho tú vas a conseguir Que uno venga Vale Entonces coge la carpetita Vale Que no se vea Que no se vea Muy bien Se ha leído el pdf Estupendo Vale Hay tres Este Vale Esta Y esta Entonces tienes que elegir a uno Miras a la cámara dos Y El que yo quiero que venga O el que creo que es más probable que venga No, no Bueno, da igual Lo que prefieras Lo que prefieras Lo que te salga ¿Y qué te vas a decir en cámara? Que le hablas con esa persona Le dices no sé quién Venta Mefalda Calle Porque ta 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 Vale Bea Pero enseña Enseña la foto Bien, bien Porque he puesto un corazón Me gusta que la hayas cogido Bea de Ote Tienes que venir A Mefalda Calle Me he pasado súper bien Y creo que además Tienes muchas cosas que contar Tienes una historia súper bonita que contar Y creo que aquí es el sitio Y añado Bea Tiene familia en Algeciras Bea ¿Sabes el tren que hizo? Y aunque este abismo Te asuste Te espero Que era foto de pequeño Foto de mayor La foto de pequeña de Bea Sabes tú de fondo Lo miré Te lo juro que lo amplié Pero no Es la plaza alta de Algeciras Si esta persona Te pone cae todo de Algeciras Tiene que contarme Qué ha hecho allí Pues sí Ese es el motivo principal Por el que tiene que venir aquí Es que igual ve a mi vecina Y yo no lo sé ¿Sabes? O sea Es tan maja Bea Es increíble Es un amor de persona Como voté Como voté Como voté De verdad Como voté Como un loco desquiciado De alguna manera Además es que El momento de grabar su vídeo Estamos todo el equipo emocionados Porque Es que es para mí No sé si el mejor single Pero Es temazo Es tema ramen Además compuesto por ella Tema ramen Y De lo que habla Y cómo lo transmitía ella En el momento de rodarlo Hubo una escena en concreto Que estábamos todos Con los ojos llorosos Es que es precioso Sí Bueno y hablando de cosas preciosas Te toca firmar el banco Qué nervios Porque a mí me gusta como que sintáis Que siempre lo digo Que queda muy lindo Que este banco ya es tan mío como vuestro Es súper guay Entonces ¿Te gusta? Aquí te han dejado la tarjeta directamente Sí, sí, sí Dani que amigo mío Dejó su tarjeta de psicólogo Porque dijo Yo creo que la gente que viene aquí Muy bien, muy bien no está Le va a hacer falta, ¿no? Sí, toma ¿Dónde quiere firmar? Pues no sé Por aquí mismo Estupendamente Venga Tengo que poner La firma y ya está, ¿no? Te puedes poner La gente se la ha currado, ¿eh? Esto lo hice yo Ah, vale La gente tiene mucho tiempo libre No, 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 no A ver, esto sí Lo de Vaya Vaina De Sire, Nuria Tampoco Qué guay A ver, puedo decir Puedes coger el color que quieras Puedes hacer lo que quieras Mientras tanto yo voy a hacer una cosa Tú pintas Yo amarillo Tú amarillo que te pega mucho Me pega mucho Antes era rojo Ahora es más negro y amarillo, ¿eh? Sí Me fijo yo en el rebranding Sí, ya Hombre, te diré Yo voy a recordar Mientras que esta persona firma Que podéis seguir al podcast En todas las redes sociales Que me falta calle podcast Y a mí, en mi perfil personal También, hombre Que no sigas nada más que al podcast Que yo también cuento muchas cosas Sergio S. Macías Las tuyas son Joaquín Reisa Eso es Y Oh My Global también tiene Y Oh My Global también tiene Que es Oh My Global Aquí ya hemos sido Además el Instagram está mucho más actualizado Que la web Así que mejor ahí Muy bien, muy bien Pues a tope con él Ah, mira, ya ha firmado Toma ya, lindísimo ha quedado Oye, muy guay esto de azul, amarillo, verde Me gusta Ah, fíjate ¿Qué más tenemos que decir, Joaquín? Ah, bueno Si tú así, a priori Tuvieses que escuchar este podcast En algún sitio ¿Dónde lo escucharías? En la calle, ¿no? No En Pódimo ¡Claro! En Pódimo En la calle Pues también Claro, claro Sí, no hombre En Pódimo Porque Pódimo Que es todo para mí Efectivamente Mi madre No estaríamos aquí sin Pódimo No estaríamos aquí sin Pódimo Efectivamente Y ya está Pues eso Que ha sido un placer tenerte aquí Que me ha encantado A mí también He sentido que he aprendido un montón Se ha sentido un poco Charla universidad de repente Un poco así, ¿no? Masterclass Sí, sí, sí Masterclass total Y a la gente pues nada Nos vemos la semana que viene En el mismo sitio A la misma hora Con muchas ganas Pero sobre todo con muy poca Calle Ale, adiós Chao 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 Gracias.